La excelencia de la Secretaría de Educación Pública y de la NUIES a nivel nacional somos la universidad pública de mayor tamaño del país de las de mayor tamaño del país que mejores indicadores académicos tenemos y una buena prueba, una buena muestra es lo que hemos hecho por la Facultad de Ciencias de la Comunicación así que este estacionamiento simplemente viene a complementar el esfuerzo que hemos venido realizando y por supuesto siempre habrá más cosas por hacer y siempre habrá posibilidades de perfeccionar y de mejorar el quehacer universitario en los próximos días, anuncio, aprovecho esta ocasión, iniciaremos o más bien con esta obra iniciamos el maratón de obras de nuestra institución pero los próximos días entregaremos obras de una enorme trascendencia para escuelas, facultades y para la universidad en general vamos a entregar edificios nuevos, edificios nuevos a la Facultad de Ciencias de la Computación a la Facultad de Administración que es el edificio para gastronomía, nuevo totalmente y el edificio nuevo para relaciones internacionales en la Facultad de Derecho solo por mencionar lo que estaremos entregando a partir de la próxima semana un edificio por semana